¡Hey! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su espacio de Escuela Dominical de Amistad Niños. Mi nombre es Geisel Puente y estoy muy contenta de estar con ustedes un domingo más. Y bueno, para comenzar a calentar motores justo antes de nuestra clase, tengo unas adivinanzas para ti. Y el día de hoy vamos a jugar a Adivina el Nombre. En la parte de aquí van a aparecer unas letras que forman el nombre de un personaje famoso de la Biblia. Este personaje te voy a dar una pista, pero todas las letras y todos los personajes que vamos a mencionar hoy son nombres de mujer. Así es que ten esto en mente para poder adivinarlo rápido. Recuerda que tienes 5 segundos al reloj y puedes decir al final la respuesta correcta. ¡Muy bien! Vamos a adivinar el primer nombre. ¿Estás listo? La primer nombre que va a salir aquí, las primeras letras son TRUE. Las letras son TRUE. 5 segundos al reloj. ¿Quién se podrá llamar con TRUE? Son 3 letras nada más. Piensa. Y la respuesta correcta es... A ver, dime en qué has pensado. Dime en qué has pensado. ¡RUT! ¡Exactamente! Es de la historia de Ruth y Noemí. Espero que te acuerdes. Muy bien. Vamos con la siguiente palabra. Y este nombre o estas letras revueltas que vas a ver por aquí son RAS. R-A-A-S. RAS. ¿Qué nombre podrán formar? Recuerda que es un nombre de mujer. ¿Estás listo? 5 segundos al reloj. Y la respuesta correcta es... ¡SARA! Estaba súper fácil. Espero que hayas podido adivinarlo y acomodar bien las letras. ¡SARA! Es la respuesta correcta. Muy bien. Vamos con las siguientes letras. ¿Estás listo? Estas letras dicen R-B-O-D. R-B-O-D. Está medio extraño, ¿verdad? Muy bien. Recuerda que tienes 5 segundos al reloj para adivinar. Y la respuesta correcta es... ¡Débora! Espero que hayas podido adivinar. ¿Estás listo? Y viene la última. ¡Listo, listo! La última, la última. Y la última, estas son las palabras que van a aparecer aquí. Y es las letras. Y estas dicen CERET. CERET. S-E-R-E-T. Piensa muy bien. Con estas letras, ¿qué nombre se puede formar? CERET. 5 segundos al reloj. Y la respuesta correcta es... A ver, tú dime. ¡Oh! ¡Sí adivinaron! ¡Ester! Bueno, espero que hayas disfrutado esta dinámica tanto como yo. Te mando un abrazo súper fuerte. Te dejo con la clase y las actividades. ¡Nos vemos en un ratito! Hola, niños. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A mí me da mucho gusto volver a estar con ustedes. Y hoy les voy a relatar una de las tantas historias de Josué. Y se llama El Gran Engaño. En donde les voy a relatar cómo los Gabounitas engañaron al pueblo de Israel. ¿Ok? Pues bueno, estos reyes eran los reyes hititas, los amorreos, los cananeos, los jebeos, los fereceos y los jebuseos. ¿Sí? Pues estos vivían en un lugar montañoso en las colinas occidentales. Estos reyes se reunieron todos para hacer un solo ejército. Y así pelear en contra de Israel. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que pasó en Jericó y en Jaí, pues ellos recurrieron al engaño. ¿Qué se imaginaron? ¿Qué va a hacer Josué también con nosotros? Vamos a engañar a Josué y a todo el pueblo israelita. Entonces, ellos enviaron a unos representantes ante Josué y sobre sus asnos cargaron odres viejos y remendados. ¿Cómo para qué querían hacer eso? Pues para hacerse la víctima de que, ay, no sé, pobrecito, nosotros venimos desde muy lejos y venimos muy cansados. Pero no, querían engañarlo. Se pusieron ropa vieja y sandalias viejas. Además de eso, llevaban pan seco y lleno de moho. El moho quiere decir que la comida está empezando a echar a perder. Entonces, lo que querían era engañarlos. Cuando ellos llegaron al campamento de Israel, le dijeron a Josué y a los hombres de Israel, venimos de una tierra muy lejana y venimos a hacer las paces con ustedes. Y los israelitas les respondieron, ¿Cómo podemos saber si ustedes vienen de lejos? ¿Cómo podemos tener la seguridad de que ustedes no vienen de cerquita, igual aquí que nosotros? Y ellos le respondieron, Nosotros somos sus siervos. Y Josué les dijo, ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? A lo que ellos contestaron, Venimos de un país lejano donde hemos oído el poder de Dios en ustedes, ¿sí? Y todo lo que Dios hizo en Egipto. También hemos oído de lo que les hizo a los dos amorreos. Y nuestros ancianos y todo nuestro pueblo nos dieron las siguientes instrucciones. Lleven provisión para un largo viaje y vayan al pueblo de Israel. Y díganles que somos sus siervos. Les suplicamos que hagan un tratado de paz con nosotros. Este pan que traemos estaba calientito, recién salido del horno. Y ahora, por este largo viaje, ya está lleno de moho. Y estos sodres estaban nuevos. Y cuando los llenamos, y que caminamos tanto tiempo, ya está desecho. Entonces, los israelitas checaron la comida y sí venía en muy malas condiciones. Pero, ¿qué creen? No consultaron a Dios. Y así que Josué hizo ese tratado mediante un juramento. Y ese juramento no lo podían desechar. Estaban obligados a cumplirlo. ¿Y qué creen que pasó? Por haber desobedecido a Dios y por no haberlo consultado con Él, al tercer día se dieron cuenta que los gabaonitas vivían muy cerca de ellos. Pero como líderes israelitas habían hecho ese voto en el nombre del Señor y no podían desecharlo. Así que no atacaron ninguna de las ciudades gabaonitas. Entonces, el pueblo israelita se quejó contra sus líderes y les respondieron y les dijeron hicimos un tratado con juramento en presencia del Señor. No podemos tocarlos. Pero, ¿por qué? Nos engañaron y los dejaron con vida. Porque el enojo divino caería sobre ellos si no hubieran cumplido el juramento. Así que Josué les dijo, déjenlos vivir. Así que los hicieron cortar leña y llevar agua a toda la comunidad por orden de los líderes de Israel. Y luego, Josué reunió a los gabaonitas y les dijo, ¿por qué me mintieron? ¿Por qué dijeron que venían de lejos y viven entre nosotros? ¡Maldito sea! De ahora en adelante serán mis siervos y encargados de cortar la leña y llevar agua al altar de mi Dios. Ahora viene la parte importante. ¿Saben ustedes por qué ellos mintieron? En ese momento ellos respondieron. Lo hicimos, Josué, porque a nosotros, sus siervos, se nos dijo con claridad que el Señor su Dios le ordenó a Moisés que entregara toda la tierra. Y todos sus habitantes. Así que temimos por nuestra vida. Ahora estamos a merced de ustedes, los israelitas, Josué. Hagan con nosotros lo que mejor les plazca. Así que Josué no permitió que el pueblo de Israel los matara. Pero desde ese día los hizo cortar leña e ir por agua y llevarla al altar. Y a eso se dedican hasta el día de hoy. Si ven, si ven, si ven, niños, que cuando nosotros desobedecemos a Dios y no lo consultamos, pasan cosas que a nosotros no nos gustan. Aquí vemos como Josué, conforme a sus sentimientos, tomó decisiones sin consultarlo a Dios. Es probable que por la voluntad de Dios no la recuerdes todos los días. Pero si ustedes, niños, meditan en la palabra día y noche, así como dice en Josué 1.9, Dios les va a recordar cuál es su voluntad. Y la voluntad de Dios, recordemos que siempre es buena, es perfecta y es agradable. Ok, pues bueno, hasta aquí termina la historia. Me gustaría, antes de terminar, orar por ustedes, dándole gracias al Señor por sus vidas y poniendo en sus corazones que tengan ese corazón dispuesto a agradarle solo a Él y que sea Él en sus corazones. Y te pido, Señor, que puedan ver y sentir que Tú, Señor, siempre estás dispuesto a estar con ellos. Hola, niños, ¿cómo están? Yo soy Ivana. Y yo soy Emilia. Y hoy les vamos a enseñar una actividad que está súper padre y súper sencilla. Lo único que van a necesitar son dos hojas, dos plumones y una cinta. Esta actividad la pueden hacer con sus amigos, con sus hermanos o con sus papás y lo más importante es que lo pueden hacer desde sus casas, ¿ok? Para esto, primero vamos a agarrar una hoja de papel y la vamos a poner en la espalda de nuestro compañero, ¿ok? Para esto, vamos a necesitar la cinta un pedacito nada más y lo pegamos, ¿ok? Ahora, yo voy a tratar de dibujar cualquier cosa aquí. E Ivana va a tener que adivinar qué es lo que estoy dibujando, ¿ok? Pero pues obviamente no va a estar viendo porque la hoja va a estar en su espalda. Ok, a ver, qué rico. A ver, yo voy a estar abajo y ¿cacinaste? ¿Lessy no? Bueno, niños, esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho esta actividad y luego nos mandan fotos y les salió o no salió el dibujo de su compañero. ¿Ok? Nos vemos pronto, niños. Bye. Bueno, pues ya se terminó nuestra clase del día de hoy. Como siempre, nos encantó estar contigo y bueno, espérate, todavía no te vayas porque tengo un anuncio muy importante que darte y ese anuncio es que próximamente vamos a estar presentándoles, anunciándoles una sorpresa navideña para todos los chicos de Amistad de Monterrey. Así es que no te lo puedes perder, no te puedes perder los videos porque aquí les vamos a estar diciendo que vamos a ser de sorpresa para Navidad. Así es que estate muy atento, recuerda también que cada domingo te esperamos en el autoiglesia y si tienes más de 12 años o 12 años puedes ir a la reunión presencial. Te extrañamos como siempre, te queremos como siempre, te mandamos un abrazo súper fuerte, nos encantó estar contigo este domingo, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.